Bueno, nosotros continuamos siempre con música en vivo, nosotros nos destacamos por tener eso y lo que viene a continuación yo lo garantizo de que será bueno, porque todos los músicos vienen de mi pueblo, de la provincia Peravia, de la provincia del mango, de los dulces de Vanilla. Así que chicas, aquí tenemos una invitada muy interesante en el día de hoy. Claro que sí, somos un programa auténtico, así como la artista que vamos a presentar a continuación. Hoy, jueves de bachata en Bebeto TV. Así es Lorena, y claro que esta artista se destaca por sus hermosas melodías que vamos a poder apreciar aquí en este programa. Bueno, iniciando con una ranchera, llega a Bebeto TV, Grisel, la bella mexicana. ¡Gracias! 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 Paul ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¡Vamos! ¡Ay amor! ¡Epa! Y eso es para ti bebelto. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchizó, me marchó y yo se perdí. Pero, ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Epa! ¡Cumbia! Y desde México a la República Dominicana, en Bebeto TV para todos ustedes. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Me diste tú. Me diste tú. Se marchizó, me marchó y yo se perdí. Pero, ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Cumbia! 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 ¡Aáá! Y quiero que todos canten conmigo ahí, en sus casas. ¡Siegru! ¡Vamos! Como la flor, con tanto amor Me la diste tú, me marchito Me marcho y yo te perdí Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Sigue en vivo La música de la mexicana Grisel En el que pega esta hora Bebeto te ve Canta Grisel Sí Y este es para todos ustedes Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo insistí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Le conté tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba De comerse de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivía Y hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiere Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajar sin pecado Que no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he pagado Por ser así tan comprensida Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío La bella Grisel, la mexicana A mí no A mí sí Me sorprendió Tiene excelente interpretación Dominio del escenario Y preciosa mujer Y qué bueno que desde México Viene a radicarse a nuestro país Pregúntame por qué a mí no me sorprende ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya en San José de Ocoa En una participación de Alex Bueno Ajá, te fui delante Muchache Subió con Alex Y se la comió Ah bueno, ya tiene conocimiento de causa Exacto Bienvenido a este espacio Grisel, la mexicana Buenas tardes Saludos, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Muchísimas gracias por tenerme aquí En Bebeto TV Muy, muy feliz Y es un honor Vienes desde la Ciudad de México Cuéntame brevemente Un poquito de tu historia musical Bueno, claro Vengo desde la Ciudad de México Familia originaria de Michoacán, México Michoacán Michoacán Bueno, en la música En mi familia la verdad no había nadie Yo soy la necia de la familia No, mi hermana también cantaba Pero pues era así de vez en cuando Y mi mamá también Pero yo me la tomé en serio Dije, yo quiero ser artista Quiero que me apoyen Y desde niña estoy tocando puertas Tanto en Estados Unidos En México Y bueno, ahora que descubrieron mi talento Desde hace unos Un año atrás Pepo Es Pepo, sí Precisamente cantándole a Alex Bueno Yo subí ese video Y Pepo dijo, venga para acá Exactamente Excelente Grisel A mí me gustaría saber Porque me llama mucho la atención Tu outfit el día de hoy Y qué significan para ti Esos bellos girasoles Ay, bueno Este outfit es una idea mía Una creación mía Ayudada por una Súper bien Muy buena amiga mía Que ella hace Ella cose Pero yo lo confecciono Y bueno, las girasoles Significan mucho para mí Porque Es como llevar a mi papá presente Porque mi papá falleció de COVID Y él amaba los girasoles Porque dice que era como mi mamá Y él Porque las girasoles en la noche Se voltean a ver Y se dan ese calor Esa energía Qué bonita historia Qué hermoso Qué bonita historia ¿Qué aprendes tú con esta música? ¿Llegar con la bachata a México? ¿O simplemente hacer un grupo de bachata Para tocar y complacerte? Tú decir, bueno Yo quiero hacer bachata Y decir ¿Dónde quiere llegar Grisel? Con este proyecto Quiero llegar a los corazones De todas las personas Que están viendo Bebeto TV Sí Aparte pues obviamente Todos los corazones dominicanos Yo tengo una hija dominicana Ah Entonces de ahí surge toda la idea De irme a República Dominicana ¿Qué dominicano te robó? No, ya no me robó yo Ya no te robó No, no, la robó Ya se acabó Un dominicano que pasó por ahí Yo quiero saber Y dejó una bella niña Se la robó Y lo devolvieron Pero sembró esta idea mía Que cuando Pepo me llamó Yo dije Yo vengo para acá Porque tengo una hija dominicana ¿Por qué no? Y yo dije Vamos con todo Entonces Bueno También interpreto bachata Cumbia De todo ¿Verdad? Cumbia Si ustedes dicen Tóquenme ¿De quién? Cantamos la canción De Como la Flor Pero también hacemos en bachata De Selena Quintanilla De Selena Quintanilla Y como se dice También la hacemos en bachata Entonces a mí lo que me gusta Es agarrar todas las cantidades Dame un chín de ese intro De Selena Quintanilla Como una flor A ver, con bachata Como la flor Vamos a ver Dale efecto ¿Escuchaste, Bebeto? Cuidado conmigo Pero Ay, como me duele Bebeto Ay, como me duele Bebeto Vamos, bachata Bachata Bachatero Grisela Mexicana Despide este programa Escucha, Bebeto Que ese es para ti Bye, bye Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Y yo te perdí Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Me bachatea Me bachatea Me bebeto Pabra, mujer Venga, venga pa' acá Así se baila bachata Raimundo Ay, mi madre Si en mí no encontraste felicidad Dale, puti Tal vez alguien más te la dará A mí No sé si yo puedo amar Sí Pero en ti yo no encontré la felicidad Es que tú quieres Como la flor Con tanto amor A mí Me diste tú Se marchitó Me marchó Y yo te perdí Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Escúchame, Beto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Vámonos, bachata! La verdad no te olvidé Yo te sigo queriendo Y aunque es mucho que pasó Y la vida nos cambió Hoy se me dio el sentimiento Toda una vida traté De olvidar lo que sentías Más haberme conformado A no estar a tu lado Ha sido una luz de agonía Perdón si no te subió mal Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Ay, dolor Soy yo Grisel Perdón si no te subió mal Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Perdón si no te subió mal Grisel 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 Lo que merecías más ¡Qué agonía! Amores como tú Hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía!